Fregonada Melquiades, dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa. García Márquez es un ejemplo de cómo un muchacho que nació en un pueblo del Caribe colombiano se convirtió en un premio Nobel de literatura. Y la base de eso, sin duda, es porque fue una persona que nunca dejó de soñar. Para mí, el escritor más importante de Colombia fue Gabriel García Márquez. Desde la fundación tenemos el propósito de trabajar con públicos nuevos, principalmente con niños, niñas y adolescentes de todo el país. Y una manera adecuada y pertinente de llegar a estos públicos es a través de las nuevas tecnologías. Esta plataforma es muy importante para nosotros los jóvenes porque nos ayuda a reforzar el conocimiento sobre este gran escritor. Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos y cuyo verdadero nombre no conocía a nadie, desapareció de Macondo durante la peste de insomnio. Yacía Márquez era un defensor de las vocaciones tempranas y afirmaba que el trabajo del sistema educativo, de la sociedad y de las familias es apoyar e incentivar las vocaciones de los niños. Yo aprendí ahí a dibujar y ahí dibujé mis recuerdos, también leí y también me gustó mucho la animación. Completamente de acceso libre, gratuito. Esto quiere decir que cualquier niño en cualquier parte del país puede acceder a este material. Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas, pero aún así florecí. Llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar.